Amigos y amigas, bienvenidos a esta segunda parte de Borondo. Estamos aquí en la estatua Sebastián de Belalcázar. Un mirador hermoso, una estatua encargada para el cumpleaños de Cali, para los 400 años. El dedito apuntando hacia el mar, hacia el oeste. Ahí están unos nombres de algunos partícipes de esta sociedad. Unos buenos, otros no tanto. Ahí vemos la panorámica de ese oeste que tanto queremos, en el que algunos hemos crecido. Allí algunas verdades cantadas en el graffiti, en Osida. Restituyendo la parte social del entorno. Y aquí estamos viendo el río Cali, serpenteando. Cali es un sueño atravesado por un río, dice un poeta. Vemos el cerro, vemos la pared. Ese cerro decían que ahí vivía el diablo, entonces por eso pusieron esos tres cruces. Para exorcizarlo. La vaina fue que lo bajaron y lo dejaron acá en toda la ciudad. Aquí vamos a bajar por el barrio La Arbolea. Vamos a desembocar a Santa Teresita. Un barrio hermoso, lleno de árboles, unas casas muy lindas. Casas grandes. Un día hermoso, soleado. Aquí a la izquierda van a ver una casa muy linda, muy grande. En el que ahí funcionaba el Museo de Historia Natural. Me acuerdo que había un tigre o un oso, creo, a la entrada. Muy hermoso en esa época. Hace 30 años por ahí. Y aquí empezamos la Avenida Colombia. Allá a la derecha está Superá. Vemos esa casa de la izquierda, la Casa Oveso Mejía, una casa divina. Hoy es un componente del Museo de la Tertulia. Que vamos a encontrar aquí más adelante, a la derecha. Esta es una entrada principal de cuando uno llega de Buenaventura, de la Vía al Mar. Allí en este lugar donde está el Museo de la Tertulia, antiguamente, era el charco del burro. El río Cali entraba en todo ese componente. Llegaba hasta allá al fondo. Y los animales, pues en esa época, pastaban, tomaban agua antes de seguir su camino hacia la vía del mar o hacia otros destinos. Aquí a la derecha vamos a entrar al barrio El Peñón. Vamos a ver qué nos trae este barrio que tiene tanta historia. Un barrio que vio nacer a la grande empresa colombiana Postobón. Los señores Posada y el señor Tobón se unieron para hacer sidra holandesa. Y de ahí surgió nuestra querida empresa de origen vallecaucano. A la izquierda, en esta esquina, tuve mi estudio como seis años. Esta casa tiene una historia muy linda y es que se llamaba Casa Solar en esa época. Y admitió a muchos artistas. Estuvo Andrés Caicedo, estuvo Luis Ospina. Estuvieron haciendo cine. Se hicieron exposiciones. Yo tuve un hostal allí que se llamó Casa Solar. Saludos a la doctora Nathalie ahí. Aquí a la izquierda, también en esa casita, en este edificio blanco que ven allí, ese. Exacto. Allí tuvo un estudio también taller el maestro Tejada, Hernando Tejada, el que hizo El Gato del Río. Bajandito, bajandito por aquí vamos a encontrar al lado derecho la quebrada del encanto. Esta quebrada llega del acueducto y es súper hermosa, sino que casi nadie la conoce. Aquí esta es una calle muy bacana, está llena como de guaduales, entonces la frescura es increíble. Aquí seguimos y a la izquierda hay un mercadito de vereda, se llama Domingo Mercado de Vereda. Vamos a entrar allí un ratico, lo pueden ver. Nos probamos una torta de chocolate, deliciosa, aquí con nuestro compañero José Manuel Díaz, que gracias por el borondo, por traernos, y compañero de Servicio Militar de San Andrés. Buenas historias, buenos recuerdos. Aquí a la derecha tenemos a nuestro colegio, la Sagrada Familia. Miren cómo quedó. Quisieron hacer un centro comercial, pero se les fue la mano en altura, entonces eso quedó ahí, quedó quieto por un largo rato. Lleva así mucho tiempo. Lastimosamente, pues, le ha hecho un parche en el barrio, haciendo un barrio tan hermoso. Aquí vemos algunas casas todavía conservadas. Ahí a la derecha está San Antonio. Este que vemos al frente es nada menos que la casa donde vivió Jorge Isaacs. Dicen que ahí escribió uno de los últimos capítulos de La María. Luego, aquí ya vamos a entrar al Parque El Peñón, un parque hermoso, un parque lindo. Lleno también, pues, como de historia de tantas personas que han pasado por aquí. Ahí a la derecha saluda a mi abuelita y a mi tía Aura y a Juan, y a todos los primos. Nos vamos a bajar aquí un ratico, como a que observen la fuente del parque. Aquí se hace en el Día de las Velitas, pues, hoy no sé si lo van a hacer en esta nueva temporada, pero esto se llena de gente, se toma vino con la familia, se escucha música, se comparte y se prenden las velitas. Y es muy bacano, es un lugar de compartir. Ahí está, como con el viejo cabeza, dándome un borondito. Ahí a la derecha, pues, el Hotel Intercontinental. Ahí antiguamente había un colegio que se llamaba Colegio del Amparo, y era un colegio para niñas pobres, era de monjas. Entonces, saliendo, pues, de aquí nos vamos a meter al túnel mundialista. Este túnel es una obra prácticamente nueva, y creo que es una de las buenas obras que han hecho, porque, pues, hasta el momento se ha mantenido muy bien, no se ha inundado, entonces, pues, como que buena ejecución. Arriba de este túnel tenemos al bulevar, al bulevar del río, que es muy bacana, y también vamos a hacer ahí un borondito caminadito. Pues, esta obra, pues, como que la han respetado mucho, me parece, la gente también. Algunos accidentes y todo lo normal, pero, bueno, ahí vemos una ambulancia ya un poquito rápida. Creo que hay algún accidente por allá arriba, aquí pasó la otra, pero rapidísimo. Vemos nuestro edificio, la Torre de Cali, querido edificio alto, creo que es el más alto. Aquí a la izquierda pueden ver ese, eso blanco que hay, ese es el puente de los bomberos, porque ahí se situaban los bomberos, no sé si, yo creo que ya no están allí. Y aquí vamos a entrar al barrio Granada, esta es la avenida Sexta. Estas casas eran las, las casas como a la usanza del barrio Granada. Se veían esas casas, casa quintas, porque era un barrio, pues, de muchas mansiones suntuosas, muy hermosas. Como esta que vemos allí, esta la convirtieron en hotel, la cosa más hermosa. Qué bueno que todas las estructuras fueran así, se hubieran conservadas. Continuamos hacia la novena, esta es la novena subiendo, hacia la izquierda vamos a girar. Ahí está Karen Spinsa, por aquí vivía una primita cuando era chiquita, la tiraba en coche y usábamos, pues, la velocidad y era muy, muy bacano. Saludos a la cabezona ahí en ese barrio Granada. Bueno, vamos bajando y a la derecha está un barrio que vino después del Granada, que es el Juanambú. Y es un barrio un poquito más alto, un barrio hermoso también, más o menos así como de este estilo. Prácticamente es un barrio nuevo. También tuvimos aquí un estudio súper chévere, se pasó rico, ¿sí? Aquí, si seguimos, llegamos otra vez al oeste, hacia la vía del mar. Vamos a girar aquí a la izquierda. Y vamos a desembocar ahí como en la avenida Sexta, por los lados de Centenario. Esa es una de las casas quintas que todavía como que queda allí. Ahí a la izquierda la Academia de Inglés Víctor Quintanilla, que ya no existe, ya que en paz descanse, un bacano. Y miren el castillo, una casa divina, una belleza, una obra arquitectónica de la ciudad de Cali. Esta es como la avenida Sexta, pero vamos a girar. Allí a la izquierda está la plaza de Jairo Varela. Ese es el camp. Una estructura, pues, no muy bonita. Y destruyeron una obra hermosísima que se llamaba, que era el Batallón Pichincha, que quedaba allí. Y era una cosa muy linda, la pueden buscar. Y construyeron ese cajón. Aquí seguimos serpenteando al lado del río Cali. Lo vamos a encontrar ahí a la izquierda. Allí a la derecha está Bellas Artes. Un saludo a todos los artistas. Todos los artistas del valle. Aquí hoy nos vamos a subir este puentecito elevado. Vamos hacia la izquierda. Vamos a tomar toda la calle Quinta. Aquí a la derecha está el barrio Centenario. Sí. Allá la... Aquí subiendo y a la derecha ven el Hotel Intercontinental. Y luego sigue el barrio San Antonio. Que ya pasamos por ahí un poquito. Pero muy... Muy superficialmente. A la izquierda, por esta vía, llegamos a la Plaza de Caicedo. Al centro, que también tenemos que dar una vuelta por allí luego. Pasamos la cuarta. Está el edificio de Confenalco. Ahí vamos a ver la pila del Crespo. Ahí es donde se bañaban todos los locos, ¿no? Pero bueno, esta en realidad era una pila que era usada para darle agua a todos los animales que pasaban por ahí. Hoy en día casi no se le presta mucha atención, pero tiene su historia. Allí vemos la biblioteca departamental Garcés Borrero. Una biblioteca que empezó desde los años 50. Ahí no, pero empezó en la avenida Sexta, con 13. Y esta vez la situaron ahí. A la derecha tenemos nuestro querido y amado barrio San Fernando. Vemos la estación del mío. La calle Quintao y hoy lunes festivo está re tranquila. Está súper calmada, pero está el día delicioso para borondear, como decimos los caleños. Si volteáramos por aquí, llegaríamos al Parque del Perro. Que luego podemos dar unas vistas por allí. Y luego aquí vamos a entrar, vamos a encontrarnos con el Hospital Universitario del Valle. Que nos ha prestado el servicio desde hace muchos años, muchas décadas. Agradeciendo a todos los médicos y enfermeros y todo el personal de ese querido hospital. Que hoy en día se mantiene, pues, se mantiene bien. A la izquierda estaba el Club San Fernando, ya demolido hoy, lastimosamente, ¿no? Y aquí vemos, pues, algunas estructuras nuevas, modernas y otras, en contraste, antiguas mansiones. Destruidas, unas reformadas, otras conservadas. Aquí nos metimos un poquito al barrio El Lido. Este barrio es un barrio arborizado, es un barrio tranquilo. Si seguimos hacia el oeste, nos vamos a encontrar con Siloé. Siloco. Este barrio es un vecino de Siloco, entonces, por su ubicación, pues, digamos que no es tan seguro. Pero, como todo Cali, más o menos es prestar atención y, como dicen, no dar papaya. Sin embargo, bueno, aquí en Cali parece que uno vive tranquilo, vive en paz. Y más ahora, con este, con esta pandemia querida, que nos ha hecho como repensarnos y visualizar otra clase de futuro para nuestros hijos. Aquí seguimos, calle Quinta. Seguimos aquí al lado derecho del barrio El Lido. Continuamos, ahí vemos las estaciones del mío, muy organizado todo. Vemos la ciudad muy limpia, eso sí, la vemos como tranquila, muy poca gente caminando. Sí, a la derecha es donde se hacen las abstracciones mecánicas. La rueda, como le dicen, como le decíamos, no sé cómo le dicen hoy. La rueda, rueda. Este semáforo, la gente pasándose en rojo algunos y otros respetando. Allí a la izquierda está Cosmocentro. Este, esta vía hace mucho tiempo, estaba coronada por unas ceibas hermosas y las tumbaron, imagínense. Que debajo había una negra que vendía champús, el champús de Lola. Y bueno, hasta aquí nos trae este pequeño recorrido, este pequeño borondo. Les agradezco por acompañarme, por montarse al carro, por escuchar. Les quiero decir que de vez en cuando miran al cielo, que agradezcan por lo que hay arriba también. Sí, y por lo que hay abajo, obviamente. Muchas gracias. Se despide de ustedes el maestro Galvis. A las mujeres, besos y abrazos para los demás. Muchas gracias. Chao, chao.